¿Qué es el oxígeno? Realmente el límite entre tu cerebro y realmente mi propio significado de vivir porque sin oxígeno yo no puedo vivir. Mira, te sientes muy mal, sientes náuseas, sientes de que te estás muriendo momento a momento, de que tu cuerpo no da más. Ya físicamente no tienes nada, pero lo único que te lleva un metro más arriba y así sin oxígeno es las ganas de insistir, de resistir, de persistir ante toda la adversidad. Y pensando todo lo que te ha pasado en tu vida, pensando cómo naciste, todas las dificultades que has tenido, todos los logros, las metas. Bueno, es lo que es de verdad subir al Everest sin una pierna y sin oxígeno.